Atención, esto ocurre en Avellaneda, de hace instantes nada más, aparecieron pasacalles en la vuelta al trabajo del equipo de Fernando Gago de Racing, después de los tres días de descanso tras el partido perdido ante River, no solamente el partido sino el campeonato, apuntan a Copetti. La camiseta de Racing es para valientes, todo en las inmediaciones del estadio Presidente Perón, allí se entrena Racing desde las 9 de la mañana, el plantel ya vio los pasacalles, ya está allí presente en el entrenamiento, jugadores, cuerpo técnico, mediocres, pechos fríos, Copetti Bocón, hacete cargo, dice la leyenda, con algún insulto de por medio.